cómo elegir una buena agencia inmobiliaria cuando una persona está a punto de poner su piso la venta si tienes pensado empezar con la búsqueda de un inquilino normalmente es probable que te estés preguntando qué es mejor si hacerlo como particular o contratar los servicios de una inmobiliaria preferirá sinceramente hacerlo por tu cuenta pero hay unos riesgos entonces ninguna opción es perfecta ambas fórmulas tienen ventajas y desventajas aunque dependerá mucho de cada caso por ejemplo no es lo mismo vender un piso con inquilinos dentro que poner a la venta una casa heredada tampoco lo mismo alquilar un local comercial que alquilar una vivienda o calcular con tu cuenta a qué precio debes alquilar o vender tu vivienda si cuentas con la ayuda de un experto tendrás mucho más éxito eso sí si escoges vender o alquilar a través de un profesional inmobiliario es importante que tengas algunas cosas en cuenta la confianza es la base del negocio pero hay nueve claves para elegir bien con qué inmobiliario vender o alquilar tu piso antes de empezar me gustaría aclarar que lo que encontrarás son recomendaciones basadas en experiencia y experiencia de clientes vale porque las recomendaciones pueden resultarte útiles sobre todo si es la primera vez que tienes que elegir entre inmobiliaria o hacerlo por tu cuenta primero si vas a contratar una inmobiliaria para vender tu piso es un plus que esté bien posicionada en internet estarás de acuerdo conmigo que el número de personas que buscan información sobre productos y servicios la red es cada día más representativo por eso cuanto más visibilidad tenga la inmobiliaria de contrates más posibilidades hay de que encuentren antes al comprador o al inquilino que necesitas opiniones y reseñas en el punto 2 algo que me encanta de internet es la posibilidad de ver opiniones de otros usuarios antes de comprar un producto o contratar un servicio mi recomendación es que utilice las reseñas de google es muy difícil por no decir muy imposible manipularlas la puntuación no es tan importante como el contenido de las valoraciones aunque lo ideal es que no esté por debajo de las tres estrellas todas las empresas tienen las niñas negativas pero recomendable que compruebes la inmobiliaria responde o no cuando recibe una crítica y como lo hace si tratan de dar una respuesta a sus clientes cuando expresan una queja una reclamación y lo hacen intentando ofrecer una solución es sin duda una buena señal en el punto 3 las redes sociales aunque no todas las agencias inmobiliarias tienen presencia en redes sociales o no las utilizan correctamente siempre es bueno echarles un vistazo en muchos casos podrá saber un poco más de sus trabajadores del ambiente de la oficina o del tono que utilizan en su comunicación lo menos importante es el número de seguidores creo que es fácil entender que una inmobiliaria tiene un público muy concreto sobre todo si se trata de una agencia de barrio de lo que no tengo ninguna duda es que las redes sociales de cualquier negocio son una interesante fuente de información las más utilizadas por la mayoría de inmobiliarias son linkedin facebook e instagram en el punto 4 el equipo comercial el equipo comercial de una inmobiliaria es sin lugar a dudas uno de nuestros recursos más importantes porque porque si tú vas a contratar su función principal es la comercialización de viviendas y el trato directo con el cliente así que cuando contactes con una inmobiliaria probablemente te asignarán una asesora asesora que a partir de ese momento será la persona encargada de gestionar todas las respuestas a las preguntas o dudas que tengas para vender o alquilar tu casa por eso es crucial que te sientas a gusto y confíes en ella la confianza es la base de nuestro negocio el pilar sobre el que todo se sustenta número de pisos en venta o alquiler algo en lo que la mayoría de personas piensan cuando se plantean contratar los servicios de una inmobiliaria es en sus honorarios de agencia pero muy pocas piensan en el tiempo que estaba a dedicar la venta o al alquiler de su propiedad es muy importante que tengas en cuenta la relación entre el número de propiedades gestionadas por esa inmobiliaria y el número de asesores comerciales es decir como como vender tu vivienda en menos de 90 días es fundamental pero si tienes un gran equipo de comerciales a tu cargo se podrá vender antes si tienen menos propiedades en la inmobiliaria que si tienen 100 propiedades y son dos personas para gestionarlas en el punto número 6 los portales inmobiliarios hace una idea de cómo trabaja una inmobiliaria antes de firmar un contrato o nota de encargo visitando los portales inmobiliarios donde publica las viviendas que tienen cartera presta especial atención a la calidad de las fotografías las descripciones y sobre todo al posicionamiento dentro del portal más del 70 por ciento de potenciales compradores buscan piso en estos portales inmobiliarios por lo que es imprescindible que tu inmobiliaria sepa cómo utilizarlos los principales portales inmobiliarios son fotocasa habitaclia idealista ya encontré pisos puntocom en españa en tu país seguro que habrán portales con gran renombre atravesamos un momento en el que la oferta inmobiliaria supera a la demanda algo que hace que sea muy difícil encontrar un comprador o un inquilino sin un buen plan de marketing inmobiliario pero que debe tener un plan de ventas para ser efectivo mira cada inmobiliaria tiene su propio sistema no obstante existen algunos imprescindibles que tendrías que tener en cuenta el primero es la fotografía no aceptes fotografías hechas con un móvil o de mala calidad exige un reportaje fotográfico profesional sin unas buenas fotografías de tu vivienda va a resultar muy complicado destacar tu propiedad frente a las demás la segunda condición para que un plan de ventas funcione es la preparación de la vivienda este paso también conocido como homesteading inmobiliario es muy importante en viviendas inmuebles o unidades actualizadas un plan de marketing inmobiliario que incluya fotografías profesionales y homesteading puede suponer para ti un incremento en el precio final de venta y una reducción considerable del tiempo necesario para encontrar un comprador o un inquilino en el punto 8 el asesoramiento hipotecario porque más de la mitad de los potenciales compradores que ahora mismo están buscando una vivienda como la tuya van a necesitar hipoteca y tú como particular no vas a poder sacar la hipoteca a esa persona que es el comprador por eso ahí está el factor determinante de que contrates una agencia inmobiliaria porque la propia inmobiliaria va a ser capaz de buscar crédito y financiación por su propio interés para cobrar y para que tú cobres en el punto 9 el contrato de servicios nota de encargo del tanto se habla de estos documentos de si que exclusiva que sin exclusiva que si de un mes que si de tres déjame decirte que una inmobiliaria profesional nunca trabajará sin antes firmar un contrato contigo y tú no deberías trabajar con una agencia con la que ni ha firmado nada te contaré por qué la nota de encargo demuestra que has autorizado a esa empresa promocionar tu vivienda y llevar visitas y publicar fotografías si pasar algo malo la nota de encargo es el único documento que demuestra tu relación con esa empresa por otro lado la nota de encargos la confirmación escrita de las condiciones acordadas con la inmobiliaria y debe de costar en algún sitio los aspectos importantes como la duración del plazo de venta del encargo de venta el precio de venta y los horarios imagínate que la gente inmobiliaria incumplirá alguno de los acuerdos y no tienes un documento firmado por ambas partes te va a resultar muy difícil reclamar por eso y otros motivos es imprescindible que firmes siempre una nota de encargo y te aseguro que en la mayoría de casos los problemas no llegan por firmar una nota de encargo sino por elegir mal tu agencia y ahora que tienes los puntos necesarios para poder elegir tu agencia si quieres visita asociacioninmobiliaria.com si eres un particular te daremos servicio y asesoramiento y si eres una inmobiliaria puedes entrar a formar parte de nuestra red para atender más y mejor a tus clientes